¿Qué falta de tarjeta de la banda? Sí. Bueno, ahí, a quien le haya gustado, aquí tenemos tarjetas de la organización. ¿A poco ya no hay? ¿Qué falta de tarjeta de la banda? ¿No tienes? ¿Nadie falta de tarjeta? ¿Ok? Ahorita aquí tenemos una más. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Solamente las nenas, todas las nenas. ¿Qué dicen los hombres? ¿A qué matan? A menos, se van a dejar ganar las mujeres. ¡Venga! Ahora todos fuertes, todos, todos. ¡Venga! 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 ¡Venga!